El mando único de la policía estatal no representa un riesgo para Morelos, sentenció el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén. En conferencia de prensa en Casa Morelos, argumentó que la estrategia de seguridad ha logrado que Morelos avance en el tema. Con esto, el encargado de la política interna del Estado respondió a los diputados priistas y panistas e incluso organismos defensores de derechos humanos y jóvenes que han criticado la capacidad del mando único para responder de manera positiva al problema de inseguridad y que han denunciado abusos de la corporación policíaca. Y pese a las críticas, el secretario celebró que a partir de que el mando único asumió la mayoría de la seguridad en los municipios, hay una respuesta clara en la disminución de delitos. Meseguer Guillén puntualizó que en Cuernavaca se incrementó en un 30% la recaudación por multas e infracciones de tránsito en abril, lo que significa 600 mil pesos más para las arcas municipales. Es un ingreso que se incrementa para Cuernavaca de 600 mil pesos aproximadamente mensuales, lo que ha hecho el mando único al tomar el control, y al tomar el control sobre todo de un tema tan sensible como el tránsito, incluyendo Cuautla, Jutepec y los demás municipios. De ese tamaño, ese tamaño es el control que estamos adquiriendo, que estamos otorgando por parte del mando único, que se refleja no nada más en seguridad, hasta en un aumento de recaudación importante. Esta mañana, al presentar un diagnóstico de las cifras en materia de seguridad, las cuales dijo conocer por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, los homicidios dolosos bajaron en un 18.5% de diciembre de 2013 a marzo de 2014, así como el secuestro que disminuyó en el mes de febrero. Por ejemplo, citó Jorge Meseguer Guillén que los homicidios dolosos, así como el secuestro, disminuyeron en los últimos meses. Tal como lo digo, en el homicidio doloso, tal como lo muestra el Sistema Nacional, ha disminuido en 18.5% de diciembre de 2013 a marzo de 2014, el secuestro en 20% de febrero a marzo de este mismo año y se han liberado a 246 personas que habían sido privadas de su libertad. La extorsión se redujo casi en el 30% de enero a marzo del 2014. Esto con ayuda de la campaña que hemos desarrollado contra el engaño telefónico. Los robos con violencia de vehículos se redujeron en el 28.6% de enero a marzo de este año. El delito sin violencia no presenta cambios significativos. Se han detenido 275 delincuentes que operaban en 87 células dedicadas al secuestro. Asimismo, el encargado de la política interna informó que tres municipios más se integran al mando único, como es Tetela del Volcán, Jonacatepec y Tepalcingo. Con esto ya suman 26 los municipios que se integran a este esquema de seguridad. Con imágenes de Luis Carlos Barrera para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.